Hola amigos de YouTube, ¿cómo han estado? No sé si noten que se ve el agua verde. Verde, exageradamente, pepe, verde, ¿no? No sé si lo alcancen a ver. Bueno, para que no gasten, bueno, yo que no gasté, pues lo único que hice fue, este, de, poner el fondo, de mi acuario, en el agua, ese es un dibujo feliz. Voy a poner el fondo, así, que queden los verdes. También puedes ponerlo así, y se ve un poquito más verde. Uy, en serio, se ve más verdecito, así. A ver, esperen, a mí me voy a cerrarlo. ¿Dónde está la liga? ¿Dónde está la liga? ¿Dónde está la liga?